hola qué tal amigos de libra bienvenidos a mi canal de tarot de toal espero que les guste esta tirada es para el mes de agosto de 2018 es una tirada extendida que habla de temas como trabajo salud amigos amor familia dinero y vamos a comenzar con una tirada para solteros y para personas con pareja para ver cómo les va a ir este mes vamos a comenzar con el horóscopo para solteros bien les sale el barco la guadaña y los pajaritos bien para las personas que son solteras nos dice que es muy probable que su próxima pareja o la persona que sea de su interés vaya a ser una persona extranjera nos dice que esa persona ya tiene tiempo que la conociste y que pues precisamente por la distancia se rompió la comunicación nos comenta con los pajaritos que hubo malos entendidos que a pesar de que eran un buen equipo y de que trabajaban bien pues la situación se fracturó y se terminó yendo de la región donde vivías o cambio de país y hubo una ruptura esta carta nos dice que hay esperanzas de que tengas comunicación con esta persona de tu pasado y quizás vuelva para que tengas una relación con esta persona pero nos habla de que es una situación que va a ocurrir de uno a tres meses vamos con la tirada para las personas que tienen pareja bien te salen los ratones te sale el jinete y te sale el caballero las personas que tienen pareja tengan mucho cuidado con terceras personas que vengan a meter su su como se llama su vengan a tratar de poner meter problemas en su relación saliendo los ratones con el jinete nos dice que viene alguien nuevo a tu vida que va a traer problemas y malos entendidos de situaciones conflictivas en tu pareja tu pareja es una persona que te quiere y ahí puede haber problemas de infidelidades por esta persona que viene solo viene a romper tu pareja así que tenga mucho cuidado vamos a ver lo que sale en el tarot de marsella vamos a ver si nos confirma lo que salió en el tarot de Lenormand bien en el tema del trabajo te sale el sumo sacerdote y el mensaje que te trae dice asume el poder un gran conocimiento es necesario para conseguir las metas en el tema del trabajo nos dice que poco a poco vas a solucionar los temas que tienes pendiente que si estás buscando trabajo es muy probable que consigas trabajo en un par de meses en la salud te sale la justicia el mensaje que te trae dice no seas extremista porque tendrás que buscar siempre un término medio entre todas las cosas bien es muy importante que en temas de la salud busques varias opiniones de médicos y te hagas pruebas de laboratorios y todo lo pertinente para averiguar qué es lo que está sucediendo contigo o con algún familiar muy cercano que es sobre el que tienes dudas y con la carta de la justicia nos dice que es muy probable que recibas un diagnóstico bien y la atención a tiempo en los amigos te sale la carta de los enamorados nos habla de indecisiones de caminos largos de situaciones confusas de irnos por lo bonito de irnos por lo más fácil de irnos por por una persona que es muy carismática y dejar de lado a otra persona que quizás era más estable más cordial pero no era tan angelada como la otra entonces esta carta nos invita a pensar antes de actuar y a meditar nuestros pasos y a tomar las decisiones y las elecciones que considere que consideremos sean las más correctas porque muchas veces nos vamos por lo que brilla y no siempre es lo bueno para nosotros en el amor te sale el mundo y el mensaje que te trae dice esta carta podría anunciarte éxito victoria plenitud y un gran premio tú dirás si lo mereces luz bien saliendo esta carta en el amor nos habla de posibilidad de reconciliación con tu expareja si es que si tú lo deseas tu otra pareja también lo desea también nos habla de alguien del pasado que puede venir a a reestructurar tu vida y es una persona la cual amaste muchísimo y puede regresar entonces esta carta es positiva y si tienes pareja actualmente también nos habla de un buen una buena continuidad en la familia te sale el sol el tema que trae dice días de armonía y unión feliz amistad tranquilidad en marcha nuevas empresas deporte bien saliendo esta carta en el tema de la familia nos dice que si hay algún tipo de problema de salud van a mejorar si tienen algún tipo de problema económico nos dice que van a encontrar alguna ayuda y alguna persona que de la familia que tenga alguna situación económica de problemas de salud todo se va a solucionar favorablemente esta carta me quedé pensando mucho porque nos habla del alma del alma gemela y de también nos habla de mutualidad de correspondencia son temas muy bonitos que se van a ir desarrollando dentro de la familia en el dinero te sale la fuerza dice que se superan los obstáculos tanto en pro de una mejor salud como en el amor talismán del dinero esta carta te trae muy buena suerte en temas de dinero si tienes deudas si tienes ciertos problemas económicos se van a ir pagando poco a poco y vas a tener los recursos necesarios quizás no los suficientes como para liquidarlos todos al 100% pero vas a ir pagando la carta de la conclusión que es el tarot de papillón te sale la contrariedad quizás tengas alguna contrariedad o algún retraso en algún aspecto de tu vida pero no es un retraso que sea de gran envergadura o de gran importancia bien vamos a tirar las cartas españolas para ver un panorama general de tu vida para este mes Libra vamos a ver que se espera mi querido librano con las cartas españolas bien te sale la sota de oros el 3 de espadas el rey de copas la sota de bastos el 4 de oros el 2 de oros el 5 de espadas bien esto se interpreta de dos diferentes maneras en el aspecto amoroso nos dice de algún tipo de dilación algún tipo de ruptura por culpa de una tercera persona porque aquí nos sale el 3 de bastos perdón el 3 de espadas que nos habla de una ruptura entonces nos dice de hecho aquí sale el 5 de espadas que nos habla de cierta humillación que recibiste por parte de tu pareja al enterarte de la infidelidad bien en el aspecto económico está bien auspiciado porque sale el 2 de de oros y el 4 de oros nos dice que vas a recibir cierta cantidad de dinero que te va a ayudar a subsistir en esta época de pandemia que si necesitas ayuda hay dos personas que están dispuestas a ayudarte una quizás sea un poquito mandona un poquito enojona pero te va a brindar apoyo en esta época de pandemia y otra persona es un familiar muy muy directo a ti que puede ser un hermano o un papá vamos a ver el mensaje que te trae el tarot de los arcángeles dice apapáchate dedicar tiempo para cuidar de ti te llenará de energía para seguir adelante pues si es momento de apapacharte de cuidar de ti y no solo pensar en los demás vamos a ver la inicial de la persona que está pensando en ti en este momento me sale la n espero que les haya gustado no olviden suscribirse a mi canal y hasta luego hasta luego Y ya está.